Entonces, licenciado, ¿eso es todo? Sí, de hecho, con esto se ratifica la denuncia penal contra Román Ortega por fraude. ¿A qué le puedo servir, patrón? Mucho, vecino. ¿Cómo ves que te voy a tocar tía, mi güey? ¿Estamos? No tengo lana. ¿Quieres alcohol? ¿Algolones? ¿Algo para el dolor? Órale, güey, me metes aquí en esta bolsa. ¿Te quieres morir, carnal? No, gana. Párale, dámela. Dámela. ¿Qué es lo que está pasando, güey? ¿Listo? Nos prestamos, ¿estamos? No te va a pasar nada. Sí, señor. Te vas a olvidar de mi cara. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Rodíllate. Sí. Rodíllate. Ahí está lo que te prometí, carnal. Chamaquita para que estrenes. Está bien, chula. ¿Cómo te llamas, mi reina? May. May. Trátala, bonito. ¿Es su primera vez? Diviértete, carnal. Por favor, se lo suplico. No, no, por favor, no. Por favor, no. Disculpe, señora. ¿Es usted la esposa del piloto Rodrigo Pedraza? Sí, soy yo. Lo siento mucho, señora. Su esposo tuvo un accidente y acaba de fallecer. No, no puede ser. ¿Paolo Fragoso Uribe? Necesito que me acompañe de la delegación. Contiene usted una denuncia por drogar a una persona sin su consentimiento, por exponer material ilícito en la red y por abuso sexual. ¿Qué quiso? Yo no le di drogas. Yo tengo algunas cositas aquí guardadas, pero son para consumo personal. Es un crimen menor. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Basta! ¡Vámonos! Adelante. Si eres la chica de las fotografías de internet, ¿verdad? Ay, sí, guapo, claro. Pasa, pasa, guapo. Pasa, pasa, guapo.